De mi no esperes De mi no esperes Las armonías Que en otros días Pude ofrendar Mi pena ha sido Como un veneno Que hasta el ser bueno Me hizo olvidar Siempre la pena Por mi camino Fui el peregrino Que busca luz Y hoy como un Cristo Desamparado Ya resignado Cargo mi cruz Ayer un tiempo No muy lejano Dulce y gozano Tuve un amor Y fue mi bello Siempre sincero Mi mensajero Faje de honor Hoy ya Mis flores Te ha marchitado En pie ha quedado Solo el sufrir A mi no empuje Nada resiste Mira si es triste Mi porvenir Si mi recuerdo No te es ingrato Y en el recato De algún altar Cruzó tu mente Cruzó tu mente Como una pena Por mi alma buena Ponte a rezar De mi no esperes Las armonías Que en otros días Pude ofrendar Y te he nacido Como un veneno Que hasta el ser bueno Me hizo olvidar Pude ofrendar Y te he nacido Y te he nacido Y te he nacido Que en otros días